Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Vani y antes que nada quiero agradecerles a todos los que se tomaron un minutito para felicitarme por el día de mi cumpleaños, muchísimas gracias de corazón y el día de hoy vamos a hacer una deliciosa botana de salchichas así que vamos a ver los ingredientes para nuestras deliciosas botanas de salchicha vamos a necesitar un limón, un poquito de aceite, una cucharada de salsa inglesa una cucharada de jugo magia, chile chipotle adobado al gusto depende de cuánto te guste el picante y si no solo agrégale unas gotitas del caldito del chipotle para darle sabor, tres dientes de ajo, una cucharadita de consomé de pollo y por supuesto, salchichas cocktail, como utensilios, una espátula y un sartén vamos a empezar llevando al fuego el sartén con un poco de aceite y ponemos los dientes de ajo hasta que se doren un poco esto nos ayuda a darle sabor a nuestro aceite una vez doraditos, como aquí se ven, agregamos las salchichas hasta que se doren ligeramente no olvides moverle para que se doren por todos lados una vez que doraron, agregamos el jugo magui la salsa inglesa el consomé de pollo y los chiles chipotles movemos para que se sazonen todos nuestros ingredientes y por último agregamos el jugo del limón cocinamos durante tres minutos y ya están listas ya están listas nuestras botanas así que ha llegado el momento de probar están deliciosas, no te las pierdas además me encanta esta botana porque en menos de cinco minutos ya están listas esta botanita es todo un clásico de mi familia espero que a ustedes también les guste tanto como a nosotros y se animen a prepararla quiero mandarle un saludo muy especial a ese que es izquierdo muchas gracias Uri por no perderte ninguno de los videos te mando muchísimos besitos y muchas gracias y muchas gracias Adriana González por compartir tu foto del pan de zanahoria te quedó muy bonito no olvides suscribirte al canal darle me gusta si te gustó esta receta y compartirla con todos tus amiguitos dejarme algún comentario y nos vemos el próximo viernes con una nueva receta ¡Besos!